Todavía está lloviendo Todavía no se ve Siento como que me encierro En un mundo lleno de imposibles Todo lo que está pasando Claramente no lo entiendo Y yo veo a la distancia La solución para mi vida Pero yo Recuerdo los momentos del pasado Cuando nunca te apartaste Cuando la ola del mar Parece terminar con toda mi vida Yo puedo entender Me estás mirando Cuando mi vida pega al golpe bajo Me estás mirando Cuando la tormenta inmadre mi existir Me estás cuidando Cuando el viento arrasa con toda mi alma Cuando parece que todo acabó Y las lágrimas no dejan de caer Me estás mirando Tú nunca me prometiste Sé que no hubiera tempestades Que no hubiera tempestades Más confío en tu palabra Que tú nunca me abandonarías Sé que estoy en tu cuidado Puedo oírte respirar Siempre tú estás atento Siempre tú estás atento Al clamor de mi gemido Y yo Recuerdo los momentos del pasado Cuando nunca te apartaste Cuando la ola del mar Parece terminar con toda mi vida Puedo entender Me estás mirando Cuando mi vida pega al golpe bajo Me estás mirando Cuando la tormenta inmadre mi existir Me estás cuidando Cuando el viento arrastra con toda mi alma Cuando parece que todo acabó Y las lágrimas no dejan de caer Me estás mirando Y me abrazas cuando más te necesito Me acaricias cuando me siento perdida Me estás mirando Cuando mi vida pega al golpe bajo Me estás mirando Cuando la tormenta inmadre mi existir Me estás cuidando Cuando el viento arrastra con toda mi alma Cuando parece que todo acabó Y las lágrimas no dejan de caer Me estás mirando Y las lágrimas no dejan de caer Y las lágrimas no dejan de caer Y las lágrimas no dejan de caer Y las lágrimas no dejan de caer